¿Queréis conocer el clon del Sub-Zero edición limitada? Pues no os mováis, vamos a ello Bueno pues aquí tenemos el empaquetado Por aquí podemos ver Sub-Zero El símbolo del Sub-Zero de este cacharrito La dirección, bueno el fabricante El fabricante original, claro Sub-Bomb Innovation Por aquí vamos a ver que tenemos por aquí La dirección del fabricante original Sub-Bomb Innovation El logo de Sub-Zero Por aquí encontramos Competition Mod O Mod de competición Y por aquí pues el Sub-Zero El nombre bien dibujadito Vamos a quitar esta tapa y vamos a ver el contenido Tan tan Ahí va, aquí nos encontramos aquí Curioso, curioso que vengan clonando hasta esto Uy que se me va esta tarjetita Que vengan clonando hasta esto Sub-Zero Competition Competition Mod No se muestra un despiece aquí del Mod La tarjeta por dentro ya no hay más Por aquí, bueno 90 días limiten Guarantía, la garantía de 90 días limitada Etcétera, etcétera, etcétera Bueno esto es, como os comento Es una copia del original Y por aquí es curioso Que mira, tenemos hasta un número de autentificación Edición ilimitada El número de la edición limitada En fin Curioso Luego vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Vamos a entrar a la página Y vamos a ver si hay algún modo de autentificarlo Vamos a comprobar Si nos lo da como falso o original Solo por curiosidad Vamos a hacerlo luego más tarde Bueno, vamos a ver el contenido de esta cajita Vamos a ver Bueno, aquí tenemos varias piezas Vamos a ir sacando piezocitas Lo primero que vamos a sacar es el Mod Lo dejamos aquí a un lado Sacamos esta pieza Que es el cabezal Hoy va, se me ha salido el pin Bueno, pasa nada Se pone aquí y ya está El cabezal Aquí encontramos otra pieza Esta es la parte inferior del atomizador Luego os explico como va el tema El Mod ya se ha ido de fiesta Sin contar con nosotros Que mala leche Aquí encontramos una tapa Para el Mod Perdón, para el atomizador Y aquí encontramos más cositas Encontramos juntas tóricas Una llave Allen Y una pieza que no tengo yo muy claro Para lo que es No lo sabía en la otra versión que tenía Tampoco lo sé en esta He de ser totalmente sincero Y ya está Aquí no hay nada Nada más Una leche que le ha dado al cable del micro Que está por aquí colgando En fin Nada más Nada más Bueno, vamos a ver Esto se merece casi que ir por partes Se merece que os enseñe Por un lado el atomizador Y por otro lado el Mod Así que vamos a hacerlo de esa forma Voy a enseñar primero El atomizador Vale, pues el atomizador viene montado De un modo híbrido Que conecta directamente Con la batería dentro del Mod Vamos a sacar el atomizador Vale, y os lo voy a enseñar En sus dos modos Vamos a dejar aquí el Mod A un ladito Que no se caiga Y os lo voy a enseñar Pues en los dos modos Que tiene Aquí podemos ver Directamente por la parte superior Encontramos pues un chuf Un chuf bastante gordote Que mirándolo pues Vemos directamente En toda la parte interior Es cobre, sí No os asustéis Lo digo porque Yo siempre he estado En contra del cobre En el interior De los atomizadores Pero digo que no os asustéis Porque es cobre lacado Llevo usándolo Bastante tiempo Una semana aproximadamente Y que no le ha salido Nada, nada de pátina Nada de mancha No lo he limpiado Lo he enjuagado Para enseñaroslo Ahora en la revisión Pero no lo he limpiado Ni con vinagre Ni con aladín Ni con algodón mágico Ni nada de eso Y está tal Pues tal que así No lo he querido limpiar más Para enseñaroslo Y que veáis que no hay problema Con el interior de cobre De este atomizador Para mí es una gran noticia Porque yo era un poco Reticente contra el cobre En fin Podemos usar O bien esta parte superior Que es la que viene con enchuf O bien la otra Que os he enseñado Que es esta Que podríamos ponerle Un drip 510 Y pues tirar Con un drip más pequeñito Uno que nos guste A nuestro gusto Yo a lo bestia Yo Ya ves Competition mod Pues a lo bestia ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno pues aquí tenemos Regulación de aire Tenemos uno, dos Vamos a ver Uno, dos Tres, cuatro, cinco y seis Agujeros de regulación De aire De entrada de aire Aquí tenemos el logo De este loguito De sub cero Y la regulación de aire Pues es muy simple Giras hacia un lado Se cierra Lleva a tope Giras hacia el otro Se abre También podemos seleccionar La apertura Que nos dé la gana Esta campana No sale hacia arriba Por mucho que tires Nunca jamás va a salir Bueno si tiras mucho Esto si porque doblas Estas pequeñas patillas Que hay aquí Estas patillas Y entonces pues si Lo sacarías Para sacar Esta base Hay que hacer así Empujar desde la parte inferior Y sacarlo por arriba Y te quedas así Rarito Diferente ¿Verdad? Bueno Aquí en lo que viene siendo la base No vemos ni piscinas Ni encontramos nada Porque es la propia campana Que se me cae Perdón Hola ¿Dónde vas? Espera que se me ha ido De fiestuki Vale ya ha vuelto Que como os comento Es la propia campana La que hace de piscina Mirad Aquí tenemos esta tori Que es para evitar Que el líquido Pase a la parte inferior Pero bueno Aquí es la propia torica La que hace de piscina ¿Veis? La propia torica No perdón La propia campana Llevando esto Hasta la parte inferior Donde encaja Y esta bueno Pues todo esto Es lo que hace de piscina Los únicos agujeros Serán los de la ventilación Vamos a volver a sacarlo Y os enseño Estos agujeros de la ventilación Dos agujeros Bastante decentes De ventilación Bastante decentes Y que a mí Pues personalmente Me gustan bastante Luego tenemos Dos postes Solo dos postes Con dos agujeros Uno y dos No hay más Poste positivo Poste negativo Un poco secreto aquí ¿Verdad? No hay mucho que Que investigar Y aquí abajo Esto Es el polo positivo El que va a hacer Contacto directo Con la batería Cuando esté puesto En modo híbrido Y todo el resto Pues de parte externa Es el polo negativo Bueno Voy a intentar quitarlo Pues tampoco Lo tengo Puesto Es regulable Y lo tengo puesto Arriba del todo Dejadme un segundo Que coja Una cosita Que me va a ayudar Un poco en este proceso Voy a coger Las pinzas estas Tan chulis Para Constar este pin Vale Ya está Agarra mucho mejor que yo Quitamos este Pin Este polo Y bueno Pues como os comento Toda esta parte central Es el polo positivo Vale Y aquí es donde viene Mi pequeño Dilema Mi pequeño problema Mi pequeño Bueno Es con la piececita Esta ¿Vale? Esta pieza Que había aquí Yo os he enseñado antes Si alguno sabe Para lo que es Por favor Decírmelo Porque yo No lo sé ¿Vale? Esta pieza El único sitio Donde encaja Es aquí Y el único sitio Donde podemos Enroscarlo Pero ¿Para qué sirve esto? Pues yo no lo sé Y os digo Que no lo sé Porque Vale Yo ahora mismo Esta es la parte inferior Voy a quitarte Esta pieza ¿Vale? Así La quitamos Vamos aquí Apartadica Y voy a poner Esta parte inferior Ponemos esta parte inferior Y ahora se ha convertido En un atomizador Que podemos usar En cualquier otro mod No es exclusivo Para el sub-zero Es diferente de montar Es un atomizador Un poco más raro Debido a que Introducimos La base Por la parte superior Aquí la ponemos Colocamos en su sitio Que encaja en estas De esas ranuras Ponemos esta otra base Ponemos la base La apretamos bien Ahí está Y Esto se puede usar En cualquier otro mod Y aquí tenemos Un atomizador Normal Y corriente Que se puede usar En cualquier modo Además con polo de cobre Que hace contacto Directamente Sobre este polo Pero bueno Ahí es lo que vuelvo A lo mismo ¿Para qué sirve esto? Pues no tengo Ni más Remota Idea ¿Vale? Lo pueden roscar aquí Pero No serviría Para hacer buen contacto Con las baterías Así que no tengo yo idea Lo siento No sé para qué es esto No, no lo puedo decir Esto sí lo pueden roscar aquí ¿Puede alguien ampliar? No, esto no lo enrosca aquí Bueno, pues no lo sé No lo sé señores Desconozco para qué es esto Si alguien Lo sabe Por favor Por favor Que sea tan amable De decirlo En fin Falta una pieza Que sí que me venía Con el Con el Con el Con el clon de Icotec Es una pieza Esto en los agujeros Es una especie de U Hecha en acero No la tengo por aquí A manos Una especie de U Hecha en acero Una U Hecha en acero Pues que la pones aquí Y puedes apretar La base De una forma un poco más Más fuerte Hacer más fuerza Puedes enroscar Simplemente Pero bueno Tampoco es necesaria No es estrictamente necesaria Vamos a ver ¿Qué más? Bueno, pues Aquí se queda Hasta aquí termina La revisión del atomizador Pero bueno No sería una revisión Del atomizador Completa Si yo no Le montase una resistencia ¿Verdad? Voy a utilizar este Vamos a ver Voy a utilizar este Piececita Para esta llave Esta pinza Tan chuli guay ¿Verdad? Como va a salir Estoy de manchada Vale, ya está Esta llave chuli guay Para apretar esto Ahí estamos Vale Y os diré Por qué no tengo que apretar Al máximo Ahora luego os lo diré Vale Ahí estamos Listo Eh Bueno Como os comento No sería una revisión completa Si no montase Unas resistencias Que tengo aquí Preparadas Mirad Espero Que estas resistencias Las mueva Un mecánico La verdad es que no Estoy No lo tengo yo muy claro Montaje 0,27 Uff Bueno y ahora vamos a comprobar Si un mecánico Movería estas resistencias Uy Creo que le va a costar mucho Para mí Uy Mira, mira Además es que esta batería Mira como cae Bueno Esperemos que Una subete a C6 Lo mejor que esto Porque Uff Bueno Se calienta Tarda mucho en calentarse Pero bueno Se calienta de una forma Uniforme Más o menos Vamos a ver Que he hecho yo un vistazo Aquí directamente Sí Se calienta de una forma uniforme Creo que no las voy ni a tocar Mira lo que os digo No las voy ni a tocar No voy a tocar esa resistencia Porque las voy a dejar tal y como están Vueltas separadas Incluso Que no estén Todas así bonitas Las voy a dejar así Porque se calienta de una forma uniforme Tienen las vueltas separadas Cosa que me gusta Y las voy a dejar así Directamente No me voy a complicar Cojo la campana La pongo por aquí Y yo ya me he especializado en hacer esto Mirad Ahí está la campana La pongo por abajo Pongo aquí Una punta Pongo aquí Espérate Este tornillote Ahora mismo me deja cerrar las pinzas Pongo aquí una punta Estos son Manías de cada uno Y así la otra Y para abajo Para abajo Para abajo Y Este en su posición Ahora sí Ya ha bajado a su posición Y ahora Mirad como ha quedado el algodón Pues ahora es cuando Bueno normalmente utilizo las otras pinzas Pero ya que tengo estas en la mano Pues Algodón Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Como veis yo aprieto por aquí Y aprieto por aquí Y aprieto por aquí Y esta parte Solo dejarla así Porque aquí justo debajo Está la ventilación Que vale Que sí Que el otro día por ejemplo Me decía Uno Que yo me sé Un barbas Que es que no ve Si dejarla Si tapas la ventilación o no Señores No sé Yo tampoco necesito Verlo exhaustivamente O sea Sé que Estoy apretando por aquí Por aquí Y por aquí Por aquí Ahí no estoy metiendo el algodón ¿Vale? Pues eso Pues vale Pues ya está Por lo dicho Por último Vuelvo a poner Su pin Vuelvo a poner Su drippy Y Esto Ahora tengo que a primer Hacer esto Pero bueno Vuelvo a poner esto así En su sitio Ya está Voy a dejar la ventilación cerrada Le echaré líquido Luego más tarde Y lo apartamos ¡Vamos! Voy a limpiar esto Así retirar Y os enseño El mod Bueno pues aquí tengo el mod Tal y como he quitado antes El El ato Directamente Se queda Este tubito Aquí abajo el pulsador Y ya está ¿Queréis verlo como Un mod normal y corriente Del cual estáis acostumbrados? Ponemos el cabezal Y ahora sí Tenemos un mod Con su cabezal El rosca 510 Su pulsador En la parte inferior Y por cierto Detalle Los baterías De este mod Se meten por aquí Siempre por aquí Por aquí abajo Tenemos como os comentaba El pulsador Un pulsador Ahí vemos El logo de Así De subohm Ahí está Logo de subohm Pues así Bueno Es así Logo de subohm Muy bien Ahí está el pulsador Si desenroscamos esto Vamos a hacerlo con cuidadito Así Vamos a hacer así Porque no pasa mucho Quitamos esto Nos encontramos con Pulsador Este trocito de plástico ¿Vale? Que es la parte Un aislante Y el pulsador Donde esto Donde vamos a hacer por si Nosotros con el dedo Que va aquí encajado Y aquí nos encontramos Esta piececita Que esta piececita Pues es Cuatro piezas Bañadas en plata ¿Vale? Vamos a desmontarlo Venga Con mucho cuidadito Lleva aquí una tórica Lleva Mirad Aquí lleva Una especie de cono ¿Vale? Que encaja Sobre este Pin que hay aquí Eh Le explicaré Cómo funciona Antes de desmontarlo Como habéis visto He retirado el muelle El muelle lo que hace Es pues que El propio pulsador Vuelva a su posición original Que es esta Que no hace contacto Con nada Pero al apretar Con ese trozo de plástico Mirad Vamos a ver Os lo enseño Que hay una de las aperturas Mirad Se abre Se abre Baja Y se expande Mirad Se expande Y hace que Cierra el circuito Este polo Con esta parte Externa Que sería Cerraría el circuito Eh Como os comento Voy a desmontar Esta pieza Esta pieza Simplemente Son cuatro Son cuatro piezas No veas Qué gracia me pasó A mí Que se me cayó En la espoba Y para el suelo Y se me desparramó Las cuatro piezas Y la tórica Son cuatro piececitas Cuatro piececitas ¿Veis? Y una junta Y una junta tórica Que hace Que se mantengan Unidas Ni más Ni menos Esto es el pulsador Vamos a ver Nos vemos Tan cerca Para que podáis ver Mirad Esta es la parte Esta que hace Las cuatro unidas Hacen el cono Y por aquí Es donde va Introducida Esa Tórica En fin Aquí tenemos Otro Esta pieza Es el aislante Una pieza de plástico Que es el aislante Está un poco mojada Porque es que Le estoy limpiando Bueno Aquí está el aislante Y como podéis ver También tenemos Los agujeros de ventilación Agujeros de ventilación Agujeros de ventilación Ventilación Porque la ventilación De este mod Como podéis comprobar No he tenido ningún agujero Por aquí Bueno pues está en el culo Está en el propio pulsador En fin Ya está Esto No hay más No hay más Lo único que me queda Es volver a montarlo Madre mía Como zumba esto En fin Pero no quiero utilizarlo Con este Ato Quiero utilizarlo Con su atomizador A mirar Así que bonito Vamos a darle caña Venga Vamos a probarlo Bueno Venga Vamos A ver como va esto A que estabais pensando Que casi no iba a salir vapor Eh Os he pillado Pero ya lo estáis viendo Aunque no suena Como estaba sonando Por ejemplo El gun Ya lo estáis viendo Zumba Y una cosa mejor Aparte de que zumba Eh De que produzca vapor Bastante Que es un vapor Con estas resistencias En concreto Es un vapor Muy denso Y con mucho Mucho Sabor Leche Ahí está Venga Mirad Una cosa que me mola mucho Siempre me han gustado Los atomizadores Con muchas salidas de aire Mirad No sé Es la tontería De que salga por muchos agujeros El vapor Siempre me ha gustado Madre mía Como zumba El cacharro Vale Esto lo estáis viendo Es un modo híbrido Que sea más pequeñito Lo estáis viendo Con las resistencias Que os he enseñado Que No estaba yo muy seguro De que las moviera He visto que las mueve Las mueve Vamos a probarlo Un poquito más Canalla Cálculos así por encima Os diré Que esto estaría Como si fueran Unos 90 vatios Aproximadamente De un electrónico Por supuesto Voy a echarle líquido Porque esto Entre las dos posiciones Que le daba antes En el modo macro Y que ya había estado Creando Lo malo es que voy a mezclar líquidos Pero bueno Lo que tengo aquí a mano Y no me voy a ir a buscar Otro líquido ahora Como comentaba Son unos 90 vatios Más o menos En modo electrónico Aquí hay montada Una De estas A ver ¿Qué era esto? Esto no me acuerdo yo ¿Qué era? Una Fuset Clacton ¿Es una Fuset Clacton, no? Sí Fuset Clacton La de Monkiller Paralelo Cuatro vueltas Molde de tres Aquí Vamos a ver Uy ¿Qué ha pasado? Que había más el líquido ¡Toma ya! En fin Señores Luego siempre De saldrá algún acólito Diciendo ¡Es que eso no es un original! Ya Pero es que vale 170 euros Menos que un original No vale Dos euros menos Vale 170 euros Menos Que el original En fin Que el original Quedas me dé 0,2 Voltios O 0,1 Voltio Más 170 euros Por 0,1 Voltio Más En fin Yo Lo dejo a vuestra elección Yo os doy mis opiniones Y vosotros Hacéis lo que queráis Ya está Es mi opinión Una última galadita En fin Lo dicho Ehh Logo Suscribiros Comentar Like si os ha gustado el vídeo Y como siempre Nos vemos en una siguiente revisión Por cierto Gracias a Alberto Liu Por mandarme este cacharrito Y hasta la próxima ¡Ciao!